Por ti, Señor Jesús del gran poder, he seguido adelante, contra viento y marea. Tú no me has dejado, y hoy estoy aquí. Señor, gracias te damos por tu bendición, por los momentos buenos y malos que compartimos junto a ti. Mi familia te venera hoy y siempre, Señor Jesús del gran poder. Mi tatita del gran poder, gracias por llegar a nuestra familia en nuestros brazos. No te olvides de nosotros, nosotros tampoco nos olvidaremos de ti. Muy buenas tardes, nosotros estamos en el Gran Poder para ser lectura. Una vida, pero si yo la puedo. Alegría, colorido y devoción, así se presenció la pre-entrada del Señor del gran poder este domingo 9 de junio. En esta oportunidad, se hicieron presentes más de 40.000 danzarines de 73 fraternidades y 7.000 músicos, unidos por la devoción al Señor del gran poder y el amor al folclor, ultimando pasos y logísticas para la entrada. El gobierno de Bolivia anunció el año 2017 la postulación de la fiesta folclórica Jesús del gran poder ante la UNESCO, como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Este año es un año especial porque estamos en pleno proceso de que a fin de año, UNESCO reconozca al gran poder como parte de la lista de patrimonios de la humanidad. Y eso es fundamental, porque buscamos que el mundo vea lo que significa la fiesta del gran poder, que es la identidad no solamente de un municipio, sino de un país, que implica la festividad, que se centra en la promesa del Señor del gran poder. La fiesta folclórica está dedicada a la imagen católica Jesús del gran poder. Esta tuvo su origen en el año 1940 en el barrio Pastiño con el mismo nombre. Este año se celebrará el 15 de junio. Su recorrido iniciará en la Plaza Garita de Lima. Seguirá por las vías Tumusla, Buenos Aires, Sebastián Segurola, Vicente Ochoa, Antonio Gallardo, Plaza Gran Poder, Zagárnaga, Llampo, Eguino, Pando, Montes, Mariscal Santa Cruz, Camacho y Simón Bolívar. El recorrido culminará en la Huesa Slao a Garduña. ¡Esto sí, como continuamos en la nota de la pre-entrada del gran poder! ¡Esto sí, como continuamos en la nota de la pre-entrada del gran poder!